¿Qué hacen de esto? ¿Qué hacen de esto? ¿Qué hacen de esto? Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Y así celebraron el día del Bombero Voluntario Que fue el 2 de junio Y armaron los muchachos de Bragado Digo bien ahora Una superproducción Que se animaron a actuar y bailar Primero mostraron como se preparaban Para ir a socorrer a la gente Y después Mostraron otra onda El pasito es maravilloso Y después de cómo está filmado Y ya Hay drones Hay de todo Hay de toda la tecnología Incluye las tomas aéreas Y distintos lugares de Bragado A donde ellos habitualmente Trabajan Y fueron a hacer la coreografía Que se viralizó en las redes Para celebrar El día del Bombero Voluntario Que fue el 2 de junio Me encanta Con otra bomba Son los más Los bomberos Tal vez mirá como está filmado El drone ahí se ve Nunca rompen la formación Jamás Va por grado Según que Mirá y en el día Hay una bombera voluntaria Atención con las chicas Le cuesta un poco Moverse con el track anti-flama Y este es pesado Es un poquito pesado Es pesado Qué buenas tomas Con el drone Hay en iglesia Todas postales de Bragado Con ellos haciendo el pasito Me encanta Felicitaciones para los muchachos Y la chata de Tomas Tomas están impecables Impresionante A ver que hay un fanático del video Claro Que tiene un drone Muchachos Vamos a ponerle música Ahí en la estación De Bragado Aparte es una linda manera De mostrar la ciudad Aquí con el tren La plaza Y le digo que acá hay mucha práctica Hay mucho ensayo Los bomberos de Bragado El Bailando Todos los monumentos Todos los lugares Y preparados para Ir a su carrera Salgo más Muy bueno muchachos Felicitaciones Y feliz día a todos Que fue el 2 de junio Seguirá el jefe Seguirá el jefe Está condenado Está condenado No le puede agarrar el paso Si no arruina toda la filmación Está condenado Está condenado Cuando beso tu cuerpo Dile como la boca Ay nena Yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te cedo hasta aquí Su mano Está mostrando todos los lugares Y de Bragado Es que es difícil Muy bueno Qué blandito Un abrazo grande A los muchachos de Bragado Muy lindo Muy lindo Catalina tenés que preparar algo Para nosotros ¿Te parece? Le pedimos a Déssel El nombre es claro Vamos armando todo Y lo esperamos Lo producimos Y le incluimos a Florencia también Con este color Con este así como del torero Ahora Vamos a hablar de animales Porque Catalina y Amino Nos vamos a hablar Claro Tenemos Un animalito Vamos a hablar de animales Vamos a hablar de animales